Leo, sanando con los ángeles del amor cualquier situación que estéis pasando en estos momentos y vamos a ver qué os quieren decir estos maravillosos ángeles en estos momentos qué os quieren decir en estos momentos estos maravillosos ángeles también y vamos a ver un poco pues esas energías que estáis viviendo y estos maravillosos ángeles también mensajes del universo que tienen para vosotros en estos momentos los mensajes del universo, estos maravillosos ángeles mensajes qué hay para los Leo en estos momentos, qué mensaje tenéis para los Leo mis maravillosos ángeles del amor qué tenéis para los Leo que les pueda servir en estos momentos y ayuda vamos a ver las energías que estáis viviendo en estos momentos Leo confía en exponer aquello que sientes a tu pareja, sea cual sea el motivo habla con tu pareja de cómo te sientes expon tus sentimientos, miedos y deseos a tu pareja ya que si lo ocultas el cómo te sientes por agradar al otro sólo generará un conflicto en un futuro bueno, pues esto también digamos que es más o menos lo que he subido antes ese pequeño mensaje que he subido que a veces es bueno también exponer los sentimientos a vuestras parejas también o a la pareja también hablar de corazón a corazón también porque si ocultáis esos sentimientos por agradar al otro pues eso siempre genera conflictos sea cual sean los sentimientos sobre todo bueno, vuestra vida amorosa mejorará cuando perdonéis a vuestros padres bueno, pues quizás esto también os esté hablando de un pasado también donde pues necesitáis también a lo mejor perdonar a vuestros padres en algo, en alguna cosa sobre todo para seguir avanzando en las relaciones amorosas en el amor hacia la vida hacia lo sentimental también o quizás también si sois leos que tenéis sobre todo padres aún que están aquí en lo físico digamos pues necesitáis también a lo mejor ese perdón hacia ellos también para poder seguir hacia adelante vuestra vida amorosa mejorará cuando perdonéis sobre todo a vuestros padres a veces también las vidas amorosas se ven muy marcadas también pues por las vivencias del pasado también digamos o por también por aquellos que os han ido también digamos recomendando vuestros padres cuando tuvieseis relaciones o conocieseis a alguien digamos todo eso sanará pues cuando os ocupéis de los problemas familiares en la forma que sea en los que tengáis en estos momentos también y y es importante también este momento para sanar eso bueno os tenéis que lanzar sobre todo para expresar vuestro amor y de ahí os está diciendo sobre todo si tanto si estáis como con pareja o en matrimonio o acabáis de conocer a vuestra pareja que expreséis vuestro amor que hableis de vuestros sentimientos con vuestra pareja sobre todo aquí os está diciendo también los ángeles del amor que que necesitáis tenéis la necesidad o o tenéis que hacerlo dejar marchar a vuestro es ha llegado a la hora de purificar esas energías también un poco porque si no no vais a vivir nunca el presente es es la manera de deciros que dejéis el pasado un poco que dejéis quizás también se ve un poco marcado esto por por esto mismo que dejéis marchar a vuestro es el pasado también bueno sobre todo aquí está hablando también de la verdad de la vida de lo racional sobre todo de la inteligencia la lógica siempre va por delante nos está hablando también de de una autoridad también en los pensamientos porque esto también habla de del desprendimiento también de sobre todo de de cosas que os hacen daño que os duelen que tenéis que sobre todo solucionar como es los problemas que estéis viviendo familiares en estos momentos intentar sobre todo eh llevarlos lo mejor posible eh aquí hay desde luego eh un perdón que tenéis que realizar hacia los padres sobre todo pues para seguir avanzando pueden ser también vuestros hijos también si los tenéis que necesitáis ese perdón de vuestros hijos también para seguir avanzando en la vida Leo se ven muy marcados los signos de Libra de Tauro Capricornio y Virgo bueno y también se ve marcado también aquí mucho el signo de Scorpio bueno estáis en un momento de de prosperidad en lo sentimental también donde habrán nuevos comienzos también eh sobre todo nuevas oportunidades en en nuevos proyectos en el trabajo en las relaciones en lo sentimental también donde habrá estabilidad en vuestras vidas bueno aquí también pues es una manera de deciros eh que estáis en un momento eh donde habrá pérdidas eh donde sentís pues quizás con con remordimientos del pasado o alguna clase de culpa que sentís o traumas también del pasado por eso sale muy marcada también esta este mensaje también los traumas del pasado de sobre todo eh de ese perdón también eh lo que es a a los padres sobre todo donde digamos que estáis un poco con las emociones pues eh un poco bajas también estáis en un momento donde sentís que que queréis estar sobre todo eh tranquilos o tranquilas digamos que que sin mucho bullicio de gente digamos eh también pues esto siempre suele hablar pues eh en el mitaño pues es un poco eh el aislamiento eh quizás también por la pérdida o la pérdida también de de esa persona del pasado de vuestro es o vuestra es también que os hace sentir de esta manera también que os sentís también a veces pues con esa tristeza de que todo eso no hubiese ido hacia adelante esa relación no fuese hacia adelante también los ángeles del universo mandan este mensaje el ubiad pertenece a los tronos dios admirable él te aportará la revelación del oculto él os ayudará si estáis en una batalla de que camino tomar otorgándote el don de los sueños con mensajes importantes su influjo os hace ser amantes de la música la poesía y literatura y lo divino bueno él os va a aportar sobre todo revelaciones de algo que hay oculto sobre todo si es también en lo sentimental o en lo que estéis viviendo él os va a ayudar si estáis librando alguna clase de batalla en vuestro camino sobre todo el que vayáis a tomar otorgándoos el don de sueños importantes los cuales tenéis que tener muy en cuenta y este influjo va a hacer ser también sobre todo pues ser muy creativos amantes de la música de la poesía de la literatura de lo divino o sois personas también pues que digamos os gusta todo eso mucho gracias mis hermosos ángeles del amor por este mensaje